El último partido fue ayer, estuvimos jugando en Oberá con exalumnos, un partido muy trabado, que por ahí fue mi debut en Guaraní, jugando un provincial para agarrar rodaje para el regional, que ese es mi objetivo, que voy por eso. Y fue un partido muy duro, donde las cosas no fueron tan bien para nosotros, porque fueron a golpearnos y por suerte se nos dio el resultado. Bueno, ¿cuál fue el resultado? 1 a 0, lo ganamos, tuvimos para un poco más, pero por ahí no se te da, y por suerte se nos dio ese golcito que nos dio el triunfo en Oberá. ¿Jugaste todo el partido? Sí, sí, jugué los 90 minutos, gracias a Dios. Los técnicos me dieron rodaje, porque quieren que esté bien para el regional, que falta mucho, pero me sirve mucho jugar todo un partido, porque agarrás mucha más experiencia, te conocés más con tu compañero. Lindo, lindo momento. Bueno, ¿te adaptaste ahí al equipo Guaraní? Sí, los chicos, son muy buenos jugadores, muy humildes, te ayudan en todo. El primer día que me presenté, estuvieron todo el tiempo conmigo, ayudándome, aconsejándome, y hicieron que me adapte más rápido y que no sea tan difícil para mí. Damián, ¿cuál es el próximo partido con Guaraní? El sábado o domingo, contra Independiente, de San José, y nos toca de local, así que si la gente quiere ir, está invitada. Bueno, ¿hasta cuándo es tu objetivo jugar en Guaraní, digamos? ¿Qué pasa si tenés alguna propuesta de parte de Guaraní? Y la idea es ir creciendo, como me está tocando ahora, progresar para mi futuro. Y mi idea es estar en el regional, hasta la última distancia, estar ahí porque es una linda ventana, para salir adelante. Bueno, de igual manera, estás con Guaraní ahora, en esta etapa, pero igual estás acá, en Cancha de Candé. Sí, esta es mi casa, es mi club, el club de mi vida, que gracias a ellos yo hoy estoy allá, donde estoy, en Guaraní, y voy a acompañar siempre al club porque es mi vida, acá yo crecí, y esta banda, gracias a ellos estoy allá.